Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video tutorial En esta oportunidad voy a enseñar como georreferenciar una imagen en RG10 y versiones anteriores Bien, empecemos Bueno, lo primero es identificar puntos de control en nuestra imagen Por ejemplo en esta carta topográfica tengo identificados dos, tanto uno superior como uno inferior Con sus respectivas coordenadas Ahora voy a enseñar por tres métodos El primero, muy bien, estos datos los paso a una tabla de Excel aquí Bien, con un ID, coordenadas X y Y y aquí están las observaciones Muy bien Y la hoja se llama P-Control Una vez que tengo estos datos los agrego como puntos en RGIS Agregar datos Abro el archivo de Excel Puntos control Agregar Ahora los muestro en el mapa con coordenadas X y Y Clic derecho sobre puntos control Display X y data Acepto Bien, aquí tengo mis dos puntos Ahora agrego la imagen Río Bolívar Aceptar Yes Ok Bien, ya he agregado la imagen Ahora lo que debo hacer es con la herramienta de georreferencia En caso que no la tengan activada la pueden activar con clic derecho desde acá Bien Aquí tengo mis dos puntos Lo que voy a hacer es llamar la imagen justo en esta superficie En esta área de trabajo Perdón Georreferencia Fit to display Bien Aquí está la imagen Ahora Voy a hacer un zoom Aquí Entonces tengo Punto verdadero y punto de control Con esta herramienta vamos a corregir esto Clic Entonces Pongo Un punto El punto de control Clic Con el punto verdadero Y de la misma forma Realizo en la otra esquina Hacer un zoom Selecciono Punto de control Punto de control Punto verdadero Bien Tengo georreferenciada ya mi imagen Este es un paso Ahora vamos como en el segundo Supongamos que no hemos hecho nada Es más fácil todavía Nuevo archivo Está bien Grabar no Voy a eliminar estos datos que me creó Algees para hacer como si empezáramos desde cero Estamos en Argees Un nuevo espacio de trabajo Ahora simplemente solo agregamos la imagen Ahora esto es similar a la anterior pero un poco más sencillo El mismo georreferencia La misma herramienta Nos vamos Colocamos el punto Clic Vuelta Ahora en vez Como no tenemos otro punto en que nos fijamos Hacemos clic derecho Y aquí Input X Y Y aquí colocamos nuestras coordenadas En X 67 8 0 0 Y en Y 94 8 2 0 0 Ok Bien Tengo aquí Y lo mismo con la otra coordenada Clic Aquí es 6 Ok Ya tengo Entonces vemos que Los dos pasos anteriores han sido casi similares Lo mejor es agregar Mayor cantidad de puntos de control Para tener mejor precisión Bueno y vamos por mi favorita que es la tercera Es un poco Sencilla Pero un poco más compleja que estas dos Igualmente hago como si no tuviese nada No guardo Voy a borrar Ya Bien Bien Este consiste en A través de un archivo de Excel Calcular Realizar cálculos De esta esquina Y de esta esquina Tanto el alto como las dimensiones en pixeles Bueno Para esto Yo tengo aquí mismo Mi hoja de Excel Que muestra Aquí tengo Debo ingresar las coordenadas De la esquina superior Izquierda Y de la esquina Inferior Derecha Aquí También El ancho Y el alto En pixeles Ahora Esta imagen Debo recortarla Exactamente A sus vértices Para eso voy a utilizar Photoshop Aquí pueden utilizar En cualquier graficado Lo importante es recortarla Y Guardarla En un formato TIF Entonces por ejemplo Selecciono Tratarse lo más preciso Muy bien Tengo aquí seleccionada Por 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 los vértices Por los puntos que he marcado Anteriormente Pues voy a imagen Recortar La tengo a la imagen Ahora la guardo como archivo TIF Guardar como Archivo TIF Y la guardo Ok Ya tengo mi archivo Bien Aquí tengo mi archivo TIF Bien Ahora Como nosotros Ya tenemos los puntos De la esquina superior Izquierda Y la esquina inferior derecha Esto los vamos a colocar en Excel Ahora yo ya los he colocado El superior Y el inferior Muy bien Ahora necesito colocar el ancho Y el alto Aquí Entonces vamos a ver De cuanto es el ancho y alto Vamos Esto lo pueden ver Ver en las propiedades Con cualquier graficador En este caso Aquí ya me muestra Las dimensiones son Dos mil cuatrocientos sesenta y seis Reemplazamos Dos mil cuatrocientos sesenta y seis Y el alto Y el alto Mil setecientos siete Ya Y ahora nos genera estos datos Ahora Vamos a crear un archivo de texto Lo abrimos Y aquí este resultado lo copiamos Seleccionamos Copiar Pegar Ha quedado Guardamos los cambios Ahora Este archivo Debemos cambiar La extensión A Tfw Y conservar El mismo nombre Entonces va a ser Tfw Listo Si Aquí muchas veces No suele mostrarse la extensión Para lo cual van a Organizar Opciones de carpeta Ver Y desactivan esta Suele estar activado Desactivan esta Ocultar las extenciones De archivo para tipos Conocidos Ya Y aquí como les digo Es más sencillo Simplemente Con este archivo Vamos a agregar ahora el Tf Vamos en ArcMap Agregar El Tf Construir pirámides Bien Y automáticamente Ya está georreferenciado Bien Ahora que ya tengo georreferenciado Puedo empezar a Trabajar Por ejemplo Creo un Shapefile Voy a llamarlo Curvas Para curvas de nivel Polilínea Aquí ya le puedo Dar la proyección En este caso es Zona sur Diecisiete Diecisiete sur Estoy mi proyección Correcto Ya tengo Ahora voy a editarla Por decir Oled editor Start editing Y ya puedo empezar Por ejemplo A digitalizar A digitalizar las curvas De nivel Y todos los elementos Que quiera Bien Entonces una vez que ya se ha georreferenciado La imagen Sea por cual Fueren Los procedimientos Es necesario Agregar la proyección En este caso A los Shapefiles Con los que se va a trabajar Bueno Muchas gracias por su atención Y nos vemos en otra oportunidad Gracias por ver el video Gracias por ver el video